Y le damos la bienvenida aquí a un analista de boxeo, amigo, se ha cubanizado en Miami, se nos ha echado a perder definitivamente las cosas buenas que traía, las ha ido perdiendo en la calle 8, en Coragüey, en todos lados, pero ahí está dando batalla Bernardo Pilates, ex compañero de ESPN para hablar de boxeo porque sigue activo, tiene su canal espectacular de YouTube y el hombre ha creado una especie de división entre los canalistas y los anticanalistas y ahí está batallando, escribiendo y poniendo esa cara que tiene ahí. ¿Cómo estás Bernardo? Bienvenido. ¿Qué tal Vicky? Un gusto saludarte, por cierto hace ya mucho tiempo que no nos veíamos, una alegría verte y conversar contigo de lo que nos apasiona que es el deporte. Y sí, estamos haciendo boxeo, estamos ahí en dos proyectos diferentes y en otra etapa de mi vida, ya quedo atrás de ESPN, por más que sigo vinculado hasta el último día de mi vida, soy un jubilado de ESPN y tengo ahí mi vínculo con la gente doméstico, que es la página en inglés, a la que a veces les escribo y obviamente estoy en el panel de Libra por Libra, que ha sido en estos últimos días, ha sido el blanco de ataques debido a todo lo que ocurrió con ese lugar en el cual yo tengo a Canelo Álvarez, que hay un poco de confusión con eso, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva todo esto ha servido para cimentar mucha discusión en las redes sociales, lo que al final del día no es feo, no es malo, ¿verdad? Ahora, antes de meternos en ese Libra por Libra, el último del año de ESPN, que fue controversial, el tuyo que también fue controversial por la manera donde ubicaste al Canelo, ¿qué te pareció la pelea de Ryan García y qué te parece Ryan García? Similar al Canelo el tema de Ryan García o no, pero primero, ¿qué te pareció la pelea, uno? Y dos, ¿qué te parece Ryan García? Mira, Ryan García es un proyecto, ¿no? Yo creo que por un lado lo están apurando mucho, hay una dicotomía, porque por un lado, Eddie Reynoso dice que no está listo y para mí es un disparate, ¿no? Algo muy común que Eddie Reynoso que habla y mete la pata. Y por el otro lado, Oscar de la Hoya, que es su promotor y que le arregla las peleas, dice que está listo. El punto es que él ya es campeón, por más que ese título de campeón sea, es verdad, es un título de papel, yo lo llamo un título trucho, porque lo inventaron para que él fuera campeón. Como sea, técnicamente él es campeón y se sabe que los campeones ya están listos para todo. Entonces, Ryan García ya lo llevaron un poco de apuro y tiene enormes defectos, tiene algunas virtudes, pero boxísticamente es un hombre que tiene carencias por todos lados, ¿no? Desde que no tiene cintura, que no tiene movimientos laterales, que es un hombre frontal, que es un hombre que sí, que resiste castigo, que tiene mucha velocidad, pero tiene carencias en los reflejos. Su dinámica boxística es terriblemente mala. Entonces yo creo que para las grandes peleas, las grandes batallas, si lo llevan, él va a perder, porque recuerda que enfrentó a un Luke Campbell que llegó un poco complicado porque había estado con coronavirus, muy vulnerable y evidentemente la prueba estuvo que ese golpe que lo corta, que lo rompe, que es un gancho terrible porque te quita el aire y te deja, por segundos te dejas inerte. Ese gancho es propio, lo recibió propio de un hombre que no llegó bien preparado, con una asimilación perfecta y seguramente el COVID tuvo mucho que ver, ¿no? De todas maneras fue una buena pelea y mostró algunas cosas buenas Ryan, pero yo creo que le falta mucho. Ahora, tú estás diciendo que el título está inventado, es decir, yo podría titular esta entrevista, el título de Ryan García es inventado, ¿por qué? Pero claro, se lo inventó el Consejo Mundial de Boxeo para poder quedar bien con todo el mundo. Recuerda, este título, digamos, hay un título inventado para empezar, es decir, en los 135 libras, en los ligeros, el título que existía lo transformaron en franquicia cuando se lo dieron a Lomachenko. A Lomachenko. Después, cuando va a pelear Lomachenko con Teófimo, Arum dijo que si ganaba que le dieran en franquicia a Teófimo. Ya no saben qué hacer con esa franquicia y es un verdadero mamarracho dentro de los estatutos, ¿no? Entonces, aprovechando que existió una franquicia en los 135, allí por una gestión de Eddie Herr, cuando Eddie Herr toma a Devin Haini y lo quieren apurar, lo quieren apurar rápido para que sea campeón, le inventaron el título regular. Ese título regular, Devin Haini lo tenía que haber peleado contra el abejón Fortuna. Hay un momento en el cual como que para dispararle a Fortuna, lo declaran, se declara con un problema físico y renuncia momentáneamente al título y queda como título regular en, digamos, en resguardo. Entonces, crean, inventa el CMB un título interino que lo iba a pelear. Luke Campbell con el abejón Fortuna. Entonces, aparece ahí, de la olla a Golden Boy, y meten por delante a Ryan García, tiran a un costado a Fortuna, y lo meten a García para que peleen por un título interino que no tiene nada que ver, como no tiene nada que ver el otro regular. Entonces, ahí es cuando termina peleando, una pelea que se fue postergando mucho. Primero no se sabe por qué, después por el coronavirus. El punto fue que terminaron peleando ahora el 2 de enero y ganó Ryan García. Y Ryan García es campeón interino, que en definitiva es un boleto para pelear por el título regular, que es otro título trucho contra Devin Haini. O sea, todo esto es un invento, y todo eso se hace en los papeles y en los arreglos entre promotoras. Yo eso lo he denunciado en todos los videos. Y no es ninguna novedad, Viguingo. Pero Ryan García le gana a Luke Campbell y le gana bien. ¿Podemos empezar por ahí o no, independientemente? Digamos que sí. Sí, sí, le ganó bien. Eso yo lo dije en el video. Más allá de sus carencias, la pelea es legítima, la victoria es legítima, y el knockout fue inesperado y con un muy buen golpe. Uno de esos golpes que acaban con cualquiera, porque está probado, ¿verdad? En esa zona, en ese lugar, y a un hombre que pasó varias semanas secuestrado por causa del coronavirus, evidentemente vulnerable. Un golpe de esos lo terminó y fue un knockout y una victoria legítima. Ahora, 135 libras. Y ya nos vamos a meter en el tema del Canelo, que es un tema que guste o no te va a identificar en tu carrera periodística y en tu carrera de analista. De boxeo. El Canelo lleva muchos años. Vikingo, yo sigo la carrera de Canelo documentada desde el año 2009, desde que empecé oficialmente a escribir, porque yo trabajaba para ESPN, pero estaba en otra área, y empecé a escribir oficialmente y no paré hasta el 2019. Y desde que yo, todo mi trayecto por ESPN, he documentado mis críticas. Mi primera crítica, tú la encuentras, tú buscas, escribe en el Google, Canelo es un globo y que es un título de aquella segunda pelea de Canelo después que le regalaron el título de las 154 libras. Y sale tu artículo con la foto. Sale todo y dice, Canelo es un globo. Yo termino diciendo, hasta que no demuestre lo contrario, seguirá siendo un globo. Y desde aquella fecha, desde hace más de 10 años, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Estás diciendo que Canelo es un globo en este momento? ¿Eh? ¿Estás diciendo que Canelo en este momento es un globo? Claro, eso requiere una explicación. Recuerda algo. Canelo comenzó a ganar crédito con sus peleas con Trott, con su pelea con Cotto, las propias peleas contra Gennady Golovkin, más allá que estuvieron teñidas de sospechas y de casos raros. Hubo un dopaje, hubo un problema con las vendas, hubo de todo allí por medio. Pero esas peleas le estaban dando crédito. El crédito a Canelo se le rompió, se le terminó en el año 2019, allí por el 18, creo que fue el 19 de noviembre, cuando Reynoso y Canelo van a aclarar en los micrófonos de ESPN Deportes de México lo que había denunciado y confesado Sargei Kovalev, de que había subido a perder, que aceptó una oferta imposible de rechazar, pero no tenía condiciones, o sea que él fue a perder, a vender su título. Y cuando salió Canelo con Reynoso a aclarar, lo que hicieron fue hacer una serie de revelaciones que dejaron al mundo del boxeo, que no está en ese mundo paralelo, lo dejaron estupefacto y en shock. Yo fui uno. Al punto que hice un video de 40 minutos diseccionando esa entrevista para mostrar la serie de disparates, revelaciones que hicieron, donde confesaron que todo lo que habían hecho, lo que habíamos sospechado era verdad. O sea, entonces ahí Canelo volvió a convertirse en un globo y lo sigue siendo. Ahora, Canelo en las últimas peleas, fíjate, te voy a decir lo que pienso yo. Contra Golovkin, yo creo que pierde la primera bien y la segunda la pierde apretado. Así la vi yo. Muy apretado, pero la pierde. Evidentemente en las dos sale favorecido para mí. Para mí. Y la segunda fue muy buena pelea. Para mí. Ahora, lo de Kovalev es complicado porque no sabemos si es que Kovalev está siendo un mal perdedor. Ahora, cuando vamos ahora a la 168 y antes de eso se enfrenta Jacobs y le gana, pelea que vimos juntos tú y yo en Miami, cuando todavía trabajamos para ESPN, le gana Jacobs, apretado tal vez sobre todo porque Jacobs entrega la primera parte de la pelea y se da cuenta que está en la pelea a partir del sexto asalto. Ahora, esta última pelea ¿es para ti el rival Carlos Smith, el último rival del Canelo? ¿Era el mejor hasta ese día en la 168? No era el mejor, pero era un rival legítimo, como lo era, y repito, estoy hablando en pasado, como lo era Billy Joe Sanders. El problema, vikingo, de que esa pelea, fíjate, tú no mires el resultado, mira la forma en la cual se llega a ese resultado. A ese resultado se llega nuevamente ante un rival totalmente disminuido, un hombre que mide un metro noventa y uno, al que le dieron exactos treinta, a treinta y siete días antes se fija la pelea, se empieza a negociar la pelea y se marca tres treinta días antes. Hay un canal de YouTube que ahora no tengo yo, después te paso, yo no tengo ahora la dirección de cabeza, donde suele hacer sus entrevistas todo el equipo de Carlos Smith, y allí habló el nutriólogo, el nutricionista de él, y dijo que se la pusieron en chino y que realmente le salieron canas, pero que él iba a cumplir su papel de que su, digamos, su paciente, en este caso, porque realmente lo trata como un paciente, llegara en buenas condiciones y dando el peso. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que dicen todos los especialistas, hay que interpretar lo que él quiere decir, es que es una locura a un hombre que mide un metro noventa y uno, darle treinta días para que corte más de veinte libras, porque él estaba entre ciento noventa y doscientas libras, y que en tres semanas, porque la última semana es para la descarga, no se hace nada, no se hace nada, al contrario. Entonces, los últimos días fueron tétricos y realmente él se agotó, se deshidrató por completo, tuvo un campamento que no existió porque tuvo por medio el viaje para Estados Unidos. Hay una declaración que incluso yo la reprodujo en un video, la parte textual más importante, de Joey Gallagher, que es el entrenador, el entrenador de siempre, de Carl Smith, que dijo que además del tema de las visas, porque eran visas de trabajo, que era un dolor de cabeza, que tenían que gestionarlas, además de los protocolos, que eran otro dolor de cabeza, porque entrar de Inglaterra para Estados Unidos era un drama y una gestión terrible de todo el equipo, además de todo eso, ellos tenían que conseguir un sparring que no tuviera coronavirus y que se adecuara a prepararse junto con Carl Smith, que yo no sé si lo consiguieron. O sea, entre viaje, entre una cosa y la otra, prácticamente no hubo campamento. Ese hombre tuvo que bajar a Prepo, capaz que, te hablo de, capaz que 30 libras en tres semanas, llegó agotado y llegó a cobrar un cheque. Pero no puedes confirmar el peso que tenía antes o sí. No, es que el peso sale de una evaluación donde cualquier, es decir, vamos por partes, mide un metro noventa y uno. Estos boxeadores están entrenándose todo el tiempo. Yo hablé con varios entrenadores simplemente para confirmar eso. Los boxeadores, ¿qué hacen cuando no están peleando? Se están entrenando y se están manteniendo en su peso normal. Sin cortar, evidentemente, porque cortar implica un trabajo con nutricionistas que va de ocho a doce semanas. Eso no me lo digo yo, me lo dijeron especialistas. Voy a empezar por nombrar a una. Natalia Ceballos, que es la nutrióloga del Club Nacional de Medellín, que ha sido nutrióloga de muchos olímpicos y deportistas de alto perfil de Colombia. Es una de las que yo entrevisté para un trabajo que yo había hecho para ESPN. Y lo primero que yo le pregunté, con lo que arranco la entrevista, es cómo, digamos, cómo se prepara un boxeador para llegar a una pelea, para hacer el peso. Porque todo el drama era por el peso. Bueno, necesita mínimo ocho semanas y un máximo de doce para hacer un trabajo el nutricionista, el equipo de nutricionistas y que pueda ir cortando el peso, que pueda mantener su nivel de peso sin perder consistencia, sin poner en riesgo su vida, sin poner en riesgo su salud. Y este hombre fue en tres semanas. Y este tipo de boxeadores, si mide un metro noventa y uno, el peso promedio de un boxeador de ese tipo está por encima de las ciento noventa libras. Es un tema matemático. Que solamente cuando tiene la fecha, el nutricionista, los propios nutricionistas de él lo dijeron, uno establece un programa de reducción de peso adecuado al físico de él. Y este hombre es un basquetbolista de altura, que es puro hueso, que es enorme. Imagínate que en tres semanas tenga que bajar. Se secó, llegó sin nada y a la hora de la pelea, pobrecito, fue lo que vimos. Ahora, tú estás diciendo que el canero puede estar sacando ventaja y yo no estoy necesariamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Pero tú estás diciendo que el canero puede estar sacando ventaja en estas divisiones altas para él por el tamaño porque él no tiene que cortar y los rivales tienen que cortar sí o no. Exactamente. Esa es una de las cosas que también dije y es una cosa que también es una ecuación matemática. Canelo ahora lo terminan de confirmar ahora. Edi Reynoso dijo que ya no pelean en 160 porque el peso donde se siente cómodo y no tiene que cortar mucho Canelo es 168. Acá, por el P. Es decir, con Canelo y con Reynoso el punto es este. El P por la boca muere. Todo lo que tú quieras saber simplemente revisa lo que ellos han hablado en estos últimos años y ahí está la interpretación periodística que no se tiene que llevar a ningún campo de estudio de lenguaje para saberlo. Ellos mismos han dicho todo esto. El propio Reynoso dijo que él en la mesa gana las ventajas. O sea, por eso te digo hay un mundo paralelo. Hay gente que se da cuenta y lo entiende y otros que viven en un mundo diferente donde dicen sí, le ganó a un 175 que a Kovalev. No, señor. La historia es diferente. O sea, le ganó, no, le ganó al mejor de las 168. No, ese que subió al ritmo era el mejor. Ahora, ahora Bernardo, si pelea ahora en febrero que parece que va a pelear el mandatorio este que tiene con el turco allá en Guadalajara, parece. Otro invento, una pelea de exhibición. Ok, pelearía otra vez en mayo con Bill Sanders. Ajá. Estamos en enero. Bill Sanders va a tener tiempo y esta pelea ya se ha estado negociando. Con Bill Sanders no podemos venir con ese argumento, ¿no? Sí, podemos. ¿Y sabes por qué? Y podemos por la siguiente razón. Billy Joe Sanders en diciembre recibió una, lo conminó la Organización Mundial de Boxeo a él y a Eddie Herr a que en 10 días respondieran sobre el rival que debe enfrentar Billy Joe Sanders que es Dimitrius Andrade. Al comienzo de diciembre Dimitrius Andrade que es parte del establo de Herr junto a Billy Joe Sanders estaba abandonando el título de la 160 y estaba retando al campeón de la próxima división que es Billy Joe Sanders 168. La OMB inclusive en Twitter tú pones en Google está la información lo culminó a que lo enfrentara y antes del 19 allí antes de la pelea de Canelo le dijeron bueno, ¿a quién va a enfrentar? ¿a Canelo o a Dimitrius? Ya venían desde enero. O sea, ahí empezó un juego de la OMB no sé para sacar qué ventaja y después de que pasa todo eso que cuando ya Dimitrius está hablando de cómo le va a ganar y lo va a enfrentar curiosamente Eddie Herr sale diciendo de que sería bueno que unificara a Dimitrius Andrade con Gennady Golovkin un Golovkin que ya está negociando su pelea contra Munguía o sea, hay un cambio dicho en cubano de palo para rumba de Eddie Herr después de todos estos negociados que ha tenido con Canelo y ya habíamos escuchado que Canelo había decidido enfrentar primero a Gildirín ahora en febrero que es una pelea trucha y después en mayo quiere enfrentar a Billy Joe Sander y yo te voy a ser bien honesto después de lo que pasó con Calvin Smith después de lo que pasó con Kovalev después de lo que pasó con Rocky Fielding yo no confío en ningún rival inglés que tenga algo que ver con Eddie Herr para Canelo Álvarez como pelea legítima es decir, no son legítimos ¿pero por qué no son legítimos? porque están bajo sospecha están bajo sospecha porque la sospecha empieza desde el momento que Canelo elige al rival y Canelo dijo y demostró públicamente confesó delante de una cámara de televisión Eddie Reynoso de que ellos van a sentarse en la mesa y allí empiezan a ganar la pelea lo dijo Reynoso lo dijo públicamente en noviembre del año 2019 mirando la cámara mirando a Feitelson y mirando a Sánchez le dijo las peleas las empiezo a ganar yo o sea estoy interpretando lo que dijo y es muy fácil ir a YouTube a buscar esa entrevista él dijo que las finales empezaba ganando él y él jalaba ventajas y él no era culpable de que el otro boxeador el rival tuviera un mal manager o sea él reconoce que en la mesa empieza a ganar la pelea con las ventajas o sea y discuten el dinero que le van a pagar a un individuo como que fuera un empleado entonces pero todos ganan más dinero que nunca cuando se enfrentan al canelo claro pero entonces tú me estás diciendo exactamente la premisa esencial es un empleado que va por un buen salario va a pelear contra su empleador y yo te pregunto tú trabajaste 20 años o no sé cuántos años trabajaste en ESPN tú golpearías al director de Edith pero sí te puedo decir que Jacobs trató de ganarle sí te puedo decir que Golovkin probablemente le ganó rivales recientes del canelo y no quiero entrar en una especie de conspiración me parece que estás exagerando Pilati yo lo que te digo yo lo que te digo es lo siguiente tengo que meterme todo eso en la cabeza bueno el problema el problema vikingo no es que tienes que meterte todo esto en la cabeza el problema es que tienes que investigar y tienes que meterte adentro de la historia porque si no ves la historia te va a pasar lo que le pasa a todos los fans recientes y los fans que ven al ídolo como el ídolo en sí y no quieren ver lo otro es como es como aquel digamos el gráfico aquel del pato o del del avestruz que mete la cabeza en un agujero para no ver el mundo o sea hay una realidad con Canelo Álvarez que ellos se han encargado de darla a conocer entonces tenemos dos mundos ese mundo paralelo al cual por ejemplo pertenece Dan Rafael que Dan Rafael ha sido el que ha cuestionado permanentemente los títulos de la AMB cada vez que cumple año por ejemplo Gilbertico Mendoza él le dice Gilbertico ¿qué cumpleaños es este? ¿regular? ¿interino? o franquicia o franquicia no, no porque el franquicia es el CMB es el CMB cuando habla del CMB Dan Rafael dice también le da con el bate le da a ese título que es trucho y todos lo hemos cuestionado ahora cuando se refiere a hablar de Canelo Álvarez que es el mayor usufructuario de ese título franquicia que es el tipo que se lo ha puesto a esa franquicia para hacer lo que quiere él dice que es normal que está bien él lo tiene como el mejor libra por libra él le da como legítima esa victoria sobre sobre Kovalev pese a lo que Kovalev dijo pese a lo que dijeron Reynoso y todo da como legítima la pelea con otro título totalmente trucho y artificial como ese cinturón que tenía Fielding y se lo dieron a Canelo que nunca lo defendió y eso que critica con esta mano Rafael lo acepta con esta porque acá tiene a Canelo y acá tiene los otros que él critica entonces él está en un mundo paralelo como está un montón de gente que está de acuerdo con esto y no está de acuerdo con esto pero no habla de esto habla de esto ok entonces pero no te entendí no creo que me explicaste bien el tema de B.J. Sanders de por qué B.J. Sanders no sería no sería una pelea legítima no no es una pelea legítima porque Billy Joe Sanders en este momento no está a la altura de este Canelo o sea o sea que con 100 garantías mejor de la 168 ¿no? no 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 es que Billy Joe Sanders digamos le ganó bien ahora a Martín en su última pelea un hombre que estaba ya que se retiró después de esa pelea venía de vencer a un argentino un argentino que ni figuraba en los rankings y el Billy Joe Sanders actual no es el mismo de la 160 libras cuando lo evitaron cuando no lo querían enfrentar entonces este Billy Joe Sanders puede ser un individuo que venga solamente a ganarse un buen cheque y le importe lo mismo como le pasó a Rocky Filden y acepte cláusulas porque las cláusulas son confidenciales pero creo que Rocky Filden sí es una pelea transitoria no creo que Billy Joe Sanders en mayo sería transitorio ni creo que Carlos Smith haya sido transitorio que sí puede haber tenido dificultad pero ahí yo discreto contigo 100% en que bueno pero digamos Vikingo ¿dónde me fundamentas la discrepancia? yo te fundamento la discrepancia que a mí me parece que puede haber cierta razón en que Carlos Smith no tuvo todo el tiempo del mundo para pelear eso es válido pero quiero recordarte antes algo antes de seguir De La Hoya también escogía a sus rivales digamos lo que ha hecho Canelo no lo ha hecho nadie o sea Canelo Canelo Miller escogió a sus rivales ¿sabes por qué? nadie ha hecho lo que ha hecho Canelo porque Canelo ha contado que lo ha hecho y los demás no el que escogía a los rivales lo cuenten o no escucha escucha el que escogía a los rivales y con el que aprendió Canelo fue Floyd Mayweather Mayweather escogía los rivales como hizo con el con el chino Mayrana como hizo con Ortiz como hizo con todos Canelo y lo hizo bajar escogía escogía a los jueces siempre era ahora se me va el nombre este este muy conocido bueno él escogía a los jueces él escogía las fechas de las peleas él hacía lo que quería y Canelo Álvarez después de su pelea del 2013 con él establecieron ese patrón de utilización de su de su lado A en los contratos ellos eligieron los rivales ellos los contrataron y ellos le pagaron empezando que eso está mal y eso ya es totalmente es un acto que lleva lo pone bajo sospecha de corrupción incluso porque es un individuo que va a recibir un sueldo y va a tener que pelear contra el que le paga y además en los contratos hay cláusulas confidenciales que nadie sabe entonces da para pensar cualquier cosa ahora o sea estuvieron el modus operandi de ellos fue enfrentar solamente a rivales que hubieran sido campeones les pagaron muy bien esos eran los empleados como fue Amir Khan lo subieron lo subieron lo inflaron para que llegara a las 160 libras ante un hombre que pesaba casi 180 lo mandó al hospital lo lo no solo lo mandó al hospital sino que casi lo manda al retiro porque por dos años no pudo pelear y sin embargo lo pusieron como el mejor knockout como una pelea contra un gran campeón o sea todo lo que hay alrededor de Canelo Álvarez está allí a la luz pública todo lo que está mal basta buscarlo en internet y preocuparse por ver esto está mal esto está mal esto también el punto es que nadie lo hace ¿cuál sería la pelea válida? para Bernardo Pilati analista de boxeo ¿cuál sería la pelea válida del Canelo en este momento? dame una o dos la que quiera una o dos la que quiera pelea válida del Canelo en este momento tendría que pelear contra Charlo y contra Plan porque son estadounidenses y porque son de una compañía que no le va a permitir ningún arreglo o sea porque no hay intereses de por medio contra el Charlo de la 160 claro porque no Charlo lo enfrenta en 168 porque en realidad Charlo es como como Jaico él es un 168 yo creo que sin condicionantes ¿qué pasa? Charlo hoy día no es que sea la octava maravilla pero es un púgil elusivo técnico es rápido y es de los de los rivales que le complican la existencia a Canelo Álvarez Mayweather Lara exactamente todos esos lo complican porque el que se mueva más que con la cintura exacto el que lo obliga a girar a a tener que que protegerse y atender y atender los lados a Canelo lo complican lo complican y lo complican seriamente entonces a Charlo lo han evitado desde hace mucho rato desde la 154 de la 160 porque ellos estaban obligados a enfrentarse porque los dos son campeones de 160 y el CMV nunca le dieron los pantalones para hacerlos pelear y en 168 Charlo tiene el derecho a hacerlo porque como sube de 160 él está él tiene la prioridad para enfrentar al campeón de 168 que en este momento es Canelo o sea si Charlo decide enfrentarlo el CMV debería aceptarlo y ponerlo como el rival inmediato pero el CMV no lo van a hacer no lo van a hacer eso lo sabemos tú y yo ahí estoy de acuerdo contigo y tampoco van a enfrentar a Plan porque Plan es un boxeador limitado pero es un boxeador que también se mueve mucho y tiene un ida y vuelta tiene brazos largos y está en Estados Unidos y va a ser un campamento normal como es el que estaba siendo normal para pelear el 19 porque el rival del 19 era Caleb Plan hacía meses que estaban hacía dos meses que estaban negociando lo negociaron con él y ya había empezado su campamento había empezado a cortar peso y estaba en condiciones de enfrentarlo porque no lo enfrentó no lo sé pero Canelo ha evitado a muchos rivales como en su momento y evitó al propio Gennady Golovkin y tenía cuatro meses para preparar esa pelea y dijo que no tenía tiempo o sea todo lo que gira alrededor de Canelo tiene un qué ahí estoy de acuerdo contigo que se demoró en enfrentar a Golovkin desde la primera vez como también estoy de acuerdo que no ha querido enfrentarlo no creo que sea un tema boxístico pienso yo por tercera vez pero evidentemente sí creo que se demoró como también el boxeo se demoró cinco años la pelea entre Mayweather y Pacquiao y la razón fue Mayweather Mayweather no quiso enfrentar a Pacquiao cuando debió enfrentarlo y la pelea se demoró cinco años no solo el Canelo puede demorarse Mayweather demoró cinco años su enfrentamiento con Pacquiao en esa pelea hubo una historia también por detrás oscura porque por un lado alegó y en parte tuvo razón Mayweather alegó que Pacquiao no aceptaba someterse a las pruebas olímpicas antidopaje y por el otro lado cuando fueron a pelear hubo una estafa al punto de que de que una presunta estafa debo decir al punto de que a Pacquiao hubo más de 300 apostadores que lo llevaron a la justicia a una corte primero hubo dos juicios tres o cuatro juicios en Las Vegas después se unificaron en un juicio solo y fue una corte de California que yo lo estuve siguiendo muy de cerca eso para ESPN haciendo notas inclusive a los abogados y la corte lo desestimó no sé no recuerdo por qué lo desestimó pero hubo una demanda por estafa porque por el tema del hombro por el tema del hombro porque él salió de la pelea a operarse porque él no podía hacer esa pelea o sea que hubo un acuerdo entre los dos o sea Pacquiao fue otro que subió a perder a ganarse un cheque de una millonada nos vendieron aquel pago por evento en 100 dólares una burla que nos hicieron ¿verdad? entonces el boxeo está lleno de burlas y esta gente lo ha institucionalizado de manera pública porque repito ellos lo han reconocido públicamente o sea eso se cae por eso se paró en dos mundos hay un mundo real donde está toda esa esa vergüenza que nos están vendiendo y por el otro lado un mundo paralelo donde todos dicen no, no Canelo es un es un hombre que está afrentando saltando divisiones él es un es un campeón de cuatro divisiones cuando subió a enfrentar a un hombre lisiado que no podía pelear que subió a perder que vendió su derrota y ya renunció al título una sola pelea y se vende como campeón de 175 libras ahora si tú dices que él es un ex campeón de 175 como yo lo dije en las redes y lo dije en un video para poner sobre el tapete el hecho de que el CMB está haciendo lobby para que suba Errol Spence que es un 147 a pelear con Canelo que es un 175 los adeptos de Canelo pusieron digamos el grito en el cielo y dijeron no Canelo no es 175 o sea para eso no es 175 pero a la hora de vestirlo de héroes si es un hombre que subió y se hizo campeón 175 o sea es un mundo paralelo ahora Rodgers Jr. también subió ganó el peso pesado y más nunca peleó ahora pero pero por qué quieren quieren si hay vikingo por qué quieren justificar un mal con otro no no estoy diciendo que Canelo no es el único que ha hecho eso porque no sea el único entonces está bien no está bien están todos mal y Canelo está mal también ese es el punto si no no podemos estar de acuerdo el boxeo sabemos que es un deporte sucio deporte oscuro es un deporte que no que no tiene explicación y ha sido así siempre es decir no lo descubriste tú no lo descubrí yo no lo descubrieron con anterioridad y no lo van a descubrir los que vienen después de nosotros regresando un momentico antes de seguir con el Canelo muchas gracias que ha sido una charla fantástica Ryan García porque no lo terminé quería cerrarlo antes de volver al libra por libra allá para cerrar Ryan García cuando tú haces una lista de las 135 libras ¿dónde lo pones? y lo pongo como en el quinto sexto lugar es decir estaría detrás de Teófimo está Teófimo está Yerbonta de Heini está Teófimo está Yerbonta está Lomachenko porque Lomachenko sigue peleando el primer lugar con ellos porque perdió una pelea y no le dieron revancha está detrás de Fortuna está detrás de Jorge Linares está detrás de Jorge Linares y te digo yo hasta lo pondría en este momento lo pongo hasta detrás de Félix Verdejo porque Verdejo Verdejo fue a pelear en aguas profundas perdidos ¿verdad? pero este Ryan García el primer rival que enfrenta es a este este hombre que venía de un coronavirus le ganó bien mostró que tiene quijada pero era quizás para haberlo liquidado más temprano y con otro tipo de autoridad no lo venció con autoridad yo estoy en desacuerdo yo sí creo que si lo vence con autoridad lo lo quedó en el séptimo o sea si tú ves en el quinto si tú ves mi pronóstico si tú ves mi pronóstico en la previa donde dice análisis y pronóstico yo no suelo dar pronósticos directos no me gusta darlos porque ninguna pelea está escrita de antemano entonces uno tiene que ser muy abierto en las opciones que creo que es lo que tiene valor cuando das una previa y en esta pelea yo di el pronóstico directo y vaticiné que lo iba a noquear allí por el promediando la pelea eso es lo que yo pronostiqué y esta vez lo pronostiqué muy seguro de mí mismo porque sabía que lo iba a noquear porque yo lo que entendía era que esta era la oportunidad que tenía Ryan García para demostrar sus virtudes verdaderas y sus aspiraciones son legítimas y lo que él es muy bocón y es un muchachito que se va adelantando en su tiempo él es él es más de aquello en lo cual él se vende porque recuerda él es muy exitoso en las redes sociales es carismático es carismático y tiene ese aspecto que tenía Oscar de la Hoya aspecto de de muchachito de película es un hijo exactamente él tiene todas las condiciones para triunfar por su fisonomía y su imagen pero boxísticamente está muy lejos de ser lo que él se cree que es ese es el punto ahora ¿con quién tendría que pelear? y a esta altura va a tener que pelear contra quien sea y aguantarse eso sería lo lógico ahora tiene que ir contra Heine tiene que pelear contra él porque eso es lo que está pactado en la agenda si le cambian lo de Heine a mí me van a escuchar porque es decir me van a escuchar de verdad porque él tiene que pelear contra Heine y hacer una pelea real si ahora lo cambian y lo mandan a Jorge Linares o al que tú quieras entonces aquí hay arreglo y aquí yo voy a coincidir con quienes están cuestionando seriamente esa pelea si va contra el tanque contra Gerbonta es que contra Gerbonta no va a ir todavía él tiene que pelear contra Heine porque eso es lo que está pactado esta pelea era eliminatoria para pelear contra Heine y para acabar con el problema del consejo en las 135 libras ¿no? no van a acabar nunca con eso o sea el consejo mundial lo primero que tiene que hacer es nombrar un presidente y traer un un tribunal de ética para que resuelva todo este entuerto que han hecho porque ahora al cinturón franquicia le han agregado estos estos cinturones artificiales y además hay un cinto ahí un cinto que va después de los cruceros y antes de los pesados en el cual nadie quiere pelear y ellos siguen adelante es una locura lo que están haciendo es una locura el propio cinturón que le regalaron a Canelo Álvarez este de las 168 el 19 de diciembre es otra locura que viola los estatutos y que yo no sé cómo nadie los ha denunciado y los ha llevado a la justicia como en su momento lo hizo Rochigliani y casi lo funde que le tuvieron que estar pagando durante 8 años 300 mil dólares por año que se iba a cambiar de nombre el Consejo Mundial de Boxeo porque estaba en la ruina en bancarrota o sea en cualquier momento a ellos los van a denunciar porque están violando cuánto estatuto hay lo que están haciendo es una locura total o sea yo honestamente yo por eso digo es un mundo paralelo en el que parece que cualquiera puede hacer lo que quiere y esta es la era Canelo en eso en eso es la era Canelo Libra por Libra ESPN lo tiene número 2 Crawford número 1 a mi no me gusta Crawford número 1 pero pienso que muchas veces esto es un tema de apreciación tu tienes al Canelo número 6 en tu lista si no me equivoco la que publicó ESPN el 23 de diciembre y lo voy a mencionar aquí citando a ESPN Pilati pone Ainawe vamos a ver que la internet aquí un momentito te lo voy a buscar tienes al japonés Ainawe de número 1 Crawford Spence Teófimo el Gallo Estrada y sexto Canelo exactamente lo tienes por encima de Lomachenko por encima de Fury por encima de Gerbonte y por encima de Pacquiao yo pienso que lo tienes muy abajo y no quiero salirme del tema pero a mi me parece que Spence no ha sido tan dominante como Crawford en su carrera Crawford evidentemente los dos están invictos pero creo que ya queda claro que Spence ha enfrentado con rivales más fuertes en welter que Crawford que viene de una pelea también inventada con Kelly Brook nada que ver con el británico a quien no quio por qué coloca primero por qué vamos por partes por qué es inventada con Brook porque inventado me refiero que no tiene que enfrentarse Crawford con 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 Brook tiene que enfrentarse Crawford con los Spence con los Dani García ok 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 pero ahí caemos caemos en el mismo contexto de Canelo Álvarez Canelo Álvarez sabemos a quien tiene que enfrentar y no lo enfrenta Crawford quiere enfrentar a los que tiene que enfrentar y no puede porque lo evitan o las promotoras no se ponen de acuerdo en el caso de Canelo Canelo es su propio promotor y él elige a quien enfrentar y no elige a los mejores Crawford quiere pelear con los mejores y no se lo permiten entonces el mejor que le traen es un Brook que ya peleó contra los mejores porque peleó hasta con Gennady Golovkin que era un 160 libras ya peleó Brook ya peleó contra Errol Spence o sea entonces él elige un rival de Errol Spence para demostrar a Spence que él puede vencer también a sus propios rivales pero es un rival gastado no importa lo que más gastado más gastado era era Can para para Canelo más gastado era te respondo con lo tuyo un mal no justifica a otro exactamente entonces entonces nos está pidiendo con la misma vara ahí empiezas a entender entonces cuando ocurre eso nos vamos al otro lugar técnicamente alguien duda que Crawford es 100% superior a Canelo Álvarez te refieres al al boxeador técnico al boxeador técnico y al que domina a todos sus rivales desde que ha sido campeón yo el otro día y yo te recomiendo que vayas a ver un el video mío de Libra por Libra donde puse el uno creo que es hace tres o cuatro videos atrás el número uno lo pongo a la imagen de los dos o por cuál razón Crawford es mejor que Canelo ahí yo hago una disección de los rivales que han tenido en los últimos cinco años y en los últimos cinco años todo lo que ha hecho Crawford es legítimo porque muchas veces los rivales de Crawford se ven muy malos porque él es muy bueno y en el caso de Canelo estos últimos cinco años todo está bajo sospecha todo incluido las peleas con Gennady Golovkin cuáles son quién hace de Golovkin de rival de Crawford quién hace de Jacobs de rival de Crawford quién hace de Carlos Smith de rival de Crawford porque Crawford en 147 no ha tenido rivales de peso me parece a mí bueno en 147 libras y aquí sumamos el aspecto técnico que es por el aspecto técnico de la estadístico por el cual yo mido a Canelo Álvarez por eso lo tengo en el sexto si no ni siquiera estaría en mi lista de libra por libra porque para mí Canelo siendo un empresario que contrata boxeadores ni siquiera tendría que ser libra por libra pero yo gracias a la estadística que es fría la estadística como la justicia tiene los ojos tapados entonces por estadística no tengo en el sexto lugar el único mérito que tiene ahora vamos a empezar por Crawford debutando en las 147 libras él tenía que enfrentar a Manny Pacquiao ese era el rival y Manny lo evitó y Aaron no tuvo los pantalones para obligarlo a enfrentar a Crawford entonces creyó que yendo a buscar el título en Australia le iba a ser más fácil y esa pelea tú puedes entrar a ver mi resumen mi crónica porque me tocó escribirla la pelea contra contra Horn no fue apretada pero se la ganó bien incluso mi título fue la perdió Pacquiao o la ganó porque le ganó bien porque se lo llevó por delante y fue a puro guapesa y a ese rival que le ganó a Pacquiao Crawford lo tomó y le dio una cátedra lo noqueó y lo hizo parecer un prospecto o sea si recordamos a Postol por ejemplo le dio una cátedra y lo hizo parecer un niño de pecho y Postol era Postol basta ver los rivales que tuvo es decir estamos hablando de mundos diferentes en los cuales se han movido un Canelo Álvarez que es un empresario que va eligiendo rivales y poniéndole cláusulas y arreglando las peleas para poderlas ganar y mostrar que es un grande cuando no se sabe si es un grande o el otro subió apequeñado gracias a lo que le pagan ante un Crawford que al que sea lo enfrenta y le gana bien Crawford hoy por hoy más allá de que no es mi mejor libra por libra es muy por encima mejor boxeador y ha tenido mejores credenciales que este Canelo que nos está vendiendo una historia ¿Por qué lo tiene por encima de Spence a Crawford? porque Spence todavía tiene que enfrentarlo a él Spence está bien pero no tiene el pasado reciente que tiene Crawford ni creo que tenga la calidad yo hoy por hoy en calidad esto es un tema de apreciación lo tengo por encima a Crawford yo creo que Crawford pega más duro el tema de quién es mejor boxeador es muy apretado yo para mí es mejor boxeador de hecho ya hice ese análisis y en mi primer análisis una pelea entre los dos la gana Crawford la gana Crawford la gana Crawford sí para mí la gana Crawford ok ya para ir terminando porque la charla ha sido buena hemos estado aquí de acuerdo y en desacuerdo que es lo mejor de todo el Canelo en el 2021 viene con el Turco eso ha pasado en el boxeo no estoy diciendo que esté bien ni lo estoy justificando ahora en mayo viene con Bill Sanders y viene con con plan en septiembre ese es el camino ese es el itinerario esa es la hoja de ruta si de acuerdo a lo que ha manifestado su manejador que es este Eddie Reynoso van a pelear van a hacer que es una pelea de exhibición contra contra Avni Yildirín el turco ahora en febrero una fiesta para en Badalajara para que gane y por primera vez pelee en México y después seguramente están negociando con Sounder yo todavía quiero ver que se dé esa pelea porque recuerda algo Sounder todavía tenía un compromiso pendiente con Andrade excepto que por orden de Eddie Herr que lo maneja los dos que maneja los dos entonces yo creo yo vi que cambió ahora a principios de año de hecho yo lo destaqué en un video que cambió totalmente entonces se me ocurre que seguramente va a ser un Billy Joe Sounders y con todo esa con todos esos truenos la tormenta ya se sabe el color del agua dónde va a caer quién va a ganar se sabe todo para que suba el Canelo en tu libra por libra Pilati qué tiene que hacer con quién tiene que pelear y bueno estar a disposición de los que quieran enfrentarlo y enfrentarlo sin sin condicionantes ni nada eso yo creo que va a ser muy difícil yo creo que ya para la próxima votación yo creo que Canelo ya va a estar primero independiente de mi voto porque en Yespien y ahí está la confusión vikingo en Yespien éramos 13 los miembros del panel hasta antes del 23 y en la anterior votación hubo dos que no votaron ni por Crawford ni por perdón solamente yo creo que fui que no voté como número uno o había dos perdón había dos ahí está había dos uno que votaba por Spence de número uno y yo que votaba por Inouye y al resto se dividía había cinco que votaban a Canelo y seis votaban a Crawford entonces había una diferencia grande a favor de Crawford ocurre que para esta última votación el panel se agranda y entra un miembro más que es Phelps el último y Phelps vota a Canelo entonces el voto de Phelps emparejó seis y seis entonces los que definen son los que ya estaban votándolo creo que era uno era tesitore creo que lo tenía en el sexto y lo llevó al tercero y yo lo tenía en el séptimo y lo llevé al sexto entonces esa diferencia es la que hace que Canelo no sea el número uno pero repito Canelo emparejó porque entró un miembro más y no por el voto mío o sea que hay un poco ahora que quede claro también esto es una votación de un panel de periodistas exactamente que esto no es que ESPN decide y dice tenemos a Crawford no 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 en absoluto además ex boxeadores como Andre Ward como Timothy Bradley Teddy Atlas entrenador legendario tesitore como bien dijiste estás tú está Chava Rodríguez hay varias gente que sepan que la gente vota y vota libremente hasta donde tengo entendido yo hasta donde me consta no y además fíjate yo no trabajo en ESPN y la mayoría no trabaja para ESPN hay gente como que están trabajando para otras empresas y además a nosotros lo que nos piden es el voto no sale de que yo elijo uno y otro sale de mi propio libra por libra yo tengo mi libra por libra personal que es mi lista personal que la voy cambiando alterando y solamente le digo después de esta pelea hice este cambio se lo mando y en función de los cambios que yo hago sale la ecuación matemática que está explicada además o sea es muy fácil de entender y es un voto muy democrático esa es la verdad ¿Va a llegar lejos Ryan García? Tengo mis dudas honestamente tengo mis dudas lo veo lo veo muy yo creo que a esta altura incluso el propio Canelo a sus 22 años tiene demasiadas carencias para tener 22 años cuando lo ponemos al lado de otros que tienen como el propio Teófimo el propio Jain y todos andan en ese promedio de edad 22, 23 años y está muy lejos en cuanto ya a virtudes consolidadas y a él le falta mucho y el Ponte es el mayor y tiene 26 años es el mayor de ese grupo de los jovencitos exactamente y todos ellos ya están ya están para grandes cosas ¿no? que sería Heini sería Teófimo sería Gherbonta de los jóvenes y no olvidar a Lomachenko quiero cerrar con esto no olvidar a Lomachenko porque parece que Lomachenko pierde una pelea y se olvidan de él Lomachenko ha estado dominando el libra por libra por mucho tiempo con Lomachenko infelizmente lo que ha ocurrido es que tiene malos asesores ¿no? solamente un mal asesor se le ocurre ir a una pelea contra Teófimo sin incluir una cláusula de revancha en caso de derrota o sea lo hace todo el mundo el propio Canelo sabiendo que va a ganar les mete esa cláusula ¿no? porque puede haber un cabezazo durante la pelea involuntario puede haber un corte y tengas una derrota técnica por más seguro que estés de que vas a ganar esa cláusula tiene que ir cuando tú eres un campeón con tanto para perder en una pelea como Lomachenko ¿no? que no le hayan incluido esa cláusula para mí es una locura creo que ahí partió la pelea ¿de responsabilidad de Bob Aron o del manager que tiene el ucraniano el que tiene Lomachenko? este no es un caso del promotor sino del que lo maneja ¿no? el que lo maneja que lo tiene a él y tiene también a la UCI exactamente en el equipo olímpico del 2012 es una locura lo que hicieron ¿no? porque eso es imposible no cabe en ninguna cabeza no incluir esa cláusula es una locura una locura ¿dónde te pueden ver y dónde te pueden leer Pilati? hoy por hoy en mi en mi en mi en mi en Bernardo Pilati Oficial me buscan ahí en Bernardo Pilati Oficial es el nombre de mi canal Boxeo Caliente en Youtube en Youtube dentro de poco ya para fin de este mes voy a volcarme a otras actividades académicas estoy creando un segundo canal ya se van a enterar a finales de año de enero estoy trabajando duro en eso y bueno eso es lo que estoy no estoy escribiendo ahora ¿verdad? me cansé un poco de escribir porque además me copiaba mucho ya me leían en algunas transmisiones textual lo que yo escribía no eran capaces de darme el crédito como que me frustré un poco ¿no? entonces estás hablando nada más le estás hablando a la cámara estoy hablando a la cámara y la verdad que me me siento muy realizado porque realmente estoy interactuando mucho con los fanáticos y estoy estoy yendo a contramano que es lo que he hecho toda la vida ¿no? o sea yendo a la guerra con un escarbadiente ¿no? y eso es muy bueno porque es bueno es bueno hay reacciones hay gente que se enoja hay gente que te apoya y en definitiva vikingo todo debate necesita necesita de dos partes ¿no? o sea la contraparte y contraparte exactamente porque si todos dijéramos habláramos fuéramos en el mismo sentido no habría no habría trabajo para la calle contraria ¿no? o sea que está bien estaríamos como en Cuba jodidos exactamente que dice que todo el mundo piensa igual por eso estamos jodidos en Cuba exactamente entonces hay que tiene que haber también la contraparte y yo estoy haciendo esa contraparte ¿no? el dúo ¿no? el contrapunteo que se le llama en la música ¿no? cuando venga la próxima pelea del canero después que pase la analizamos aquí contigo seguro que sí siempre estoy a la borde oye un abrazo cuídate mucho y feliz año nuevo gracias también a todos tus seguidores un abrazo grande